Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, en la Compañía de Jesús en España en el año 1600 y 10 años después embarcó hacia Cartagena de Indias, Colombia. Allí eran llevados los negros esclavos para trabajar en las minas y en las plantaciones. La tarea de Pedro Claver fue incansable, tanto evangelizando entre las pobres chosas como predicando a los amos sobre la afrenta a la dignidad humana que cometían. Decía de sí mismo que él se había hecho esclavo de los negros para siempre. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor queremos que mires tú toda nuestra comunidad En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también Mira y acerca tu gracia necesitamos oír tu voz De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra oración, nuestra Eucaristía, nuestra Santa Misa Recordando y rezando por nuestros jóvenes, mes de la juventud, mes de la primavera Renovemos nuestra iglesia, renovemos nuestra sociedad Y al mismo tiempo pediríamos la poderosa protección e intercesión de San Miguel Arcángel En este mes de septiembre dedicado al mi homo el quien como Dios Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores Oré, oré a ju, bereko, nyande yara Oré, oré a ju, bereko, nyande yara Oré, oré a jubéreco, Jesucristo, 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 oré a jubéreco Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas Hermanos, antes, a causa de sus pensamientos y sus malas obras, ustedes eran extraños y enemigos de Dios. Pero ahora, Él los ha reconciliado en el cuerpo carnal de su Hijo, entregándolo a la muerte, a fin de que ustedes pudieran presentarse delante de Él como una ofrenda santa, inmaculada e irreprochable. Para esto, es necesario que ustedes permanezcan firmes y bien fundados en la fe, sin apartarse de la esperanza transmitida por la buena noticia que han oído y que fue predicada a todas las criaturas que están bajo el cielo y de la cual yo mismo, Pablo, fui constituido ministro. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Dios es mi ayuda Dios es mi ayuda Dios mío, sálvame por tu nombre, defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi súplica, presta atención a las palabras de mi boca. Dios es mi ayuda Dios es mi ayuda El Señor es mi verdadero apoyo Te ofreceré un sacrificio voluntario Daré gracias a tu nombre porque es bueno Dios es mi ayuda 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 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las rompían. Algunos fariseos le dijeron, ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió, ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes? Comió él y dio de comer a sus compañeros. Después les dijo, el hijo del hombre es dueño del sábado. Queridos amigos, hoy Jesús se nos presenta como alguien que está rompiendo leyes, rompiendo tradiciones. Recordemos que la tradición es tan fuerte, ¿verdad? Porque es transmisión lo que vamos transmitiendo, lo que nosotros conocemos. Y por lo tanto, Jesús de por sí no está rompiendo y nos dice, desde ahora no hay que cumplir más esto, no hay que más cumplir aquello, ¿verdad? sino que lo que el Señor nos pide es que lo hagamos siempre en la libertad de los hijos de Dios. Elemento fundamental en el credo, elemento fundamental en nuestro camino de fe. Es decir, solamente cuando nosotros decidimos y decimos, cuando nosotros no tenemos ese ideal, esa meta, en el sentido de que siempre estamos como poniendo nada más y nada menos, ¿verdad? En condicional. Y sin embargo, el Evangelio jamás es condicionado por algo, queridos amigos. El Evangelio no tiene pelos en la lengua, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las comían. Algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús entonces le responde, y es bueno esta respuesta, ley David, Nambre, ¿verdad? Le dice, Nambrenas amigos, en realidad viene a ser eso. Porque si ustedes permiten esto, ni siquiera quiere decir que han leído lo que hizo el Rey David, cuando él y sus hombres vinieron atacando y estaban con mucha hambre. David al frente, ¿verdad? Y entonces David mira y dice, bueno, vamos a entrar ahí en el templo, allá gusta los panes que hay ahí. Y te dice, bien aquí, eso estaba destinado solamente a los sacerdotes, ¿verdad? El pan. Pero él se mete contra todo eso. ¿Qué nos indica la palabra de Dios? Dios quiere decir que todas estas necesidades primarias, religiosas, quiere decir que van mucho más allá de ciertas obligaciones. Hago por un obligo, hago porque me obligan, hago porque me están empujando, por eso que siempre nosotros insistimos, buscamos y decimos que el elemento crucial dentro de este amor hacia alguien se da solamente, queridos hermanos, cuando nosotros somos de esta manera. Vamos mucho más de ciertas obligaciones legales, ay, ponga allí porque está en la ley, se añade, pues a PPPB, UPPB sí, entonces ya pobre, que se puede imaginar, eso ya va un poquitito más allá de la ley. Y entonces nos quedamos, ya está allí, a PPPB y la gente. Entonces hoy también, cuando nosotros reflexionamos este evangelio, ni siquiera, ni siquiera sus compañeros tuvieron hambre, como entró en la casa de David y tomando los panes de las ofrendas que sólo pueden darse a los sacerdotes, después le dio, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Queridos amigos, pidamos esta gracia para nosotros, ser libres verdaderamente de nuestras decisiones, con la gracia y la fortaleza del Señor, pero siempre para responder en forma positiva a su llamado. Que así sea. Queridos amigos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y súplicas. Acá a intención respondemos, Señor, danos tu paz y tu perdón. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que perseveren en la fe y trabajen en el anuncio de la salvación, con un corazón noble y generoso, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestros enfermos, para que estén acompañados y encuentren respuestas por las instituciones sanitarias del país, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por cada uno de nosotros, para que la palabra de Dios, recibida hoy, produzca en nosotros frutos de justicia, amor y perdón, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar. mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar, te dejo mi corazón, sobre tu altar, te dejo mi voluntad, sobre tu altar. Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. bendito seas Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oración. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada, nos alcance tu bendición salvadora, y se cumpla en nosotros, lo que celebramos, en esta liturgia, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia. Por él, los ángeles y arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente, tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, que nos está el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en las alturas! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en las alturas! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! ¡Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor! Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos, del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración, que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda, y definitiva venida gloriosa, de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor, esté siempre con ustedes, y con tu Espíritu. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Mi vida, nuestra vida es un tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor es todo lo que somos Que te daré, que te daremos Si todo, todo es tu regalo Te ofrecere, te ofreceremos Esto que somos Esto que soy Eso te doy Oración final Saciados con el pan de la mesa celestial Te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad Nos fortalezca y nos impulsa a servirte en los hermanos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Nos dirigimos a nuestra Madre Que es siempre Auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Hoy quiero cantarte Señora de los ángeles Reina soberana Madre celestial Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura Te reza su cantar Luz de la mañana María Templo y cuna Mar de toda gracia Fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta Rosa sin espinas Yo te doy mi vida Soy tu trovador Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.